El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como excesivo y un golpe a la democracia mexicana la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morrón. En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, llamó a los ciudadanos de Guerrero y Michacán a no desanimarse y seguir luchando por la democracia en dichas entidades. Quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y Michacán, decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente, señaló el mandatario. López Obrador no se explica las razones de la cancelación de las candidaturas de Salgado Macedonio y Morrón Orozco y además afirmó que no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo de elegir a sus gobernantes.